El anime comienza viendo a una madre intentando dar a luz a un bebé, y afuera de la casa podemos ver a su marido que se dirige hacia un misterioso cuarto llamado la sala del infierno, en donde un anciano le advierte que si no se detiene habrá elegido un camino a favor de los demonios, pero al ver que este no se detenía trata de intentar detener al ritual, pero el anciano acaba masacrado por el hombre que atacó con una katana por la espalda, por lo que el viejo acaba muriendo desangrado. Después vemos que el hombre inicia el ritual nombrando a los 12 demonios, para así presentarse como Daigo, el señor del Ishikawa, y el gobernador de la provincia de Kaga, el les pide a los demonios que salven a su pueblo de las hambrunas y las epidemias que están matando a su pueblo, además que también les pide que quiere ser gobernador del país, y ahí les dice a los demonios que les ofrece cualquier cosa de él a cambio de que protejan su pueblo, y tras acabar comienzan a apagarse las velas del cuarto, y de repente cae un rayo. De regreso presente vemos a Daigo en la puerta donde estaba finalizando el parto de su hijo, pero en eso comienzan a caer rayos sobre el hijo recién nacido de Daigo, quedándose asustadas las asistentes del parto, y Daigo al ver que ya había nacido su hijo se dirige a cogerlo, y observa que el bebé aún estando vivo no tenía ojos, nariz, extremidades, y ni siquiera tenía piel. Y termina recordando que en el pacto que hizo con los demonios les ofreció cualquier cosa, y en este caso habían escogido a su hijo, y luego comienza a reírse, ya que entonces su sueño de gobernar el país está por realizarse, a lo que después se termina deshaciendo de su hijo, pese a que su madre no tenía intenciones de abandonarlo. Ahí Daigo le dice a su mujer que tuvo un pacto con los demonios, por lo que su hijo no sobrevivirá, y le termina diciendo que volverá a tener otro hijo, pero esta vez como gobernador del país. Más tarde vemos al asistente que se llevó al bebé, para dejar que descanse en paz, pero termina notando que el bebé desea vivir, por lo que lo deja en una barca a su suerte, para que tenga alguna posibilidad de sobrevivir. Pero justo después una especie de monstruo termina matando al asistente, y al instante un anciano ciego termina partiendo en dos el monstruo, y después acaba notando el olor del bebé, pero se da cuenta de algo extraño, ya que no huele a un humano ni a un monstruo, como él mató en su momento, sino que huele a una maldición. Luego de 16 años vemos a un médico con una tradición especial para los muertos, que consiste en colocarles prótesis en todo el cuerpo, y el prota resultó ser uno de esos supuestos fallecidos, que gracias a la prótesis consiguió parecer más humano. Y por otro lado vemos a un niño llamado Dororo, que lo llamaremos Doro, que se encontraba intentando vender unos objetos, los cuales les robó a un grupo de hombres que terminaron encontrándolo, por lo que Doro sale corriendo. Pero luego como éste se distrae hablando con unos perros, los hombres lograron acorralarlo, y lo amenazaron con hacerle daño al perro que estaba con él, si escapaba otra vez. Así terminan dándole una paliza, pero de repente se detienen a ver al prota, ya que su rostro, hecho a base de prótesis de muñecas, llamó su atención. Dororo les comenta que él está mirando detrás de ellos, y de repente del agua sale un monstruo que termina absorbiendo a la banda de hombres. Y cuando está a punto de comer a Dororo, el prota lo salva y comienza a pelear con el monstruo, pero en eso sus brazos se le caen, y rompe todo el puente, haciendo que éste caiga y elimine a la criatura. Pero antes de seguir, este video está patrocinado por Red Magic. Ya que me enviaron el último celular gaming que sacaron llamado Red Magic 7S Pro, que ahora cuenta con un nuevo procesador Snapdragon 8 de primera generación, que te hará ganar 10% más de rendimiento y 30% más de eficiencia de consumo. Y como es un celular dedicado para gamers, tiene una batería de alta capacidad de 5000 mAh, yo he estado probando el celular por muchas horas a diferentes juegos durante todo el día. Y puedo asegurar que la batería dura bastante, ya que me ha llegado a durar más de 2 días jugando. También cuenta con una pantalla AMOLED UDC de 6.8 pulgadas, y para jugar está bastante bien como también para ver series en Netflix o videos en YouTube. Como también tiene un ventilador turbo de 20.000 RPM, que proporciona un método de enfriamiento más poderoso para hacer que el solar no se caliente cuando lo juegas por muchas horas. Lo que más me gustó de este celular es que tiene gatitos dactiles mejorados a 500 Hz, y esto nos dará una ventaja en los juegos shooters como Free Fire y Cold Mobile. Yo los probé en Free Fire y déjenme decirles que va demasiado bien. También tiene su propio sistema llamado Red Magic OS 5.5, que desbloquea más funciones para jugar y mejora la experiencia del juego. Como también puedes cambiar la velocidad de los ventiladores, y los Hz de la pantalla entre 60 a 90 o el máximo que sería 120 Hz para que vaya más fluido en los juegos. Y algunos puntos de este celular que me gustaron fueron que la cámara frontal lo tiene debajo de la pantalla, y tiene un sistema de refrigeramiento multidimensional mejorado. Y no importa cuantas horas uses el teléfono, siempre se mantiene frío. Y si quieres más información del Red Magic 7S Pro, les dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado. Ahí encontrarán toda la información sobre el celular y dónde podrán comprarlo. Como también en el link, los chicos de Red Magic le van a dar un juego sorpresa que estará disponible hasta el 2 de agosto. Así que dicho esto, continuamos con el video. Luego Dororo le devuelve sus brazos, ya que se los quitó para usar las cuchillas que tenía debajo. Y después Dororo le pregunta si el prota y su cuerpo son realmente de prótesis de muñecas. Y cuando se da cuenta de esto, se emociona demasiado. Porque pese a no poder ni oír, él logró salvarle del monstruo. Y justo después de que el prota comienza a temblar cayendo su máscara al suelo. Al no tener su máscara, Dororo se fija en la piel de la cara del prota, que se estaba regenerando. Y por la otra parte, vemos que Daigo se percató de que en el cielo empezaron a caer rayos. Igual que en el día que hizo el trato con los demonios. Por lo que se dirige a la sala del infierno, para comprobar si todo está bien. Aunque terminó encontrándose con una de las 12 figuras de los demonios que estaba partida a la mitad. Y volviendo donde el prota, este comienza a llorar de la emoción, porque ahora tiene su cara. Y luego de esto, Dororo comienza a seguir al prota. Porque estaba interesado en él, ya que tenía fuerza abrumadora. Además de que él lo salvó del monstruo. Sin embargo el prota lo ignora en todo momento. Hasta que se detiene a pescar unos cuantos peces para la cena. Y Dororo al ver que el prota no sabía cómo cocinar la comida, lo acabó ayudando haciendo una hoguera. Y ahí Dororo se acaba dando cuenta que el prota a veces no podía ver bien. Y tampoco puede oír ni hablar. Pero en realidad, es que el prota solo podía ver al fuego del alma de los seres vivos. Y el color del fuego le advertía a todos los peligros de su alrededor. Y además que también tenía unos sentidos y fuerzas sobrehumanas. Al día siguiente, vemos cómo Dororo se lleva al prota de la mano. Ya que había encontrado una forma de ganar dinero. Que consistía en eliminar a un monstruo que estaba provocando bastantes desapariciones en personas y en los últimos días. Y de esta forma, recibirán una recompensa si el prota logra vencer al monstruo. Y después de llegar al pueblo, Dororo habla con uno de los jefes de la aldea sobre la recompensa por eliminar al monstruo. Y el jefe le ofrece a Dororo, al prota, darles comida y dejarles pasar la noche en su casa. Luego en la noche, Dororo ve que entró el monstruo que estaba acechando a la aldea. Pero vemos que el prota no le hace caso a Dororo, que le pidió que eliminara al monstruo. Y de forma muy extraña, el monstruo acaba saliendo del cuarto sin atacar a nadie. Al día siguiente, uno de los jefes de la aldea llama a Dororo. Y al prota para llevarlos, en donde se encuentra el jefe más importante. Que resulta ser una mujer muy hermosa. Y de repente el prota saca su cuchilla afilada para atacar a la jefa. Pero Dororo y los vasallos de la jefa impiden que el prota la ataque. Y después acaban encerrados los dos en el almacén. En donde vemos que también se encontraba el viejo ciego, que logró matar a un monstruo en el pasado. Luego el viejo le explica a Dororo que la gente es sin vista como él. Y el prota pueden ver el fuego del alma de las personas. Y según su color le advierte si la persona es peligrosa o no. Luego de esto, las luces se apagan a la vez. Y el prota acaba matando al monstruo. Y tras de esto, el viejo toma de la mano a Dororo para guiarlo junto al prota hasta una salida hacia el exterior. Después vemos que al salir al exterior, el prota entró de inmediato a la sala de noche que se encontraba la jefa. En eso el viejo le explica a Dororo que el alma de la jefa es de color sangre. Que es el peor color de todos. Y le comenta que la jefa es algo peor que un monstruo. Que ella es un demonio. Después el prota comienza a atacar a un demonio que termina huyendo de la habitación. Y mientras tanto, el viejo y Dororo se acaban enterando de que el jefe que los llamó se encarga de que vinieran viajeros para que el demonio pudiera comerlos. Por otro lado, el prota termina acabando con el demonio y luego con su forma humana. A lo que después llega Dororo y el anciano y se acaban marchando juntos de la aldea. Pero de repente, el prota intenta abrazar a Dororo. Aunque a este le termina dando vergüenza. Y después de esto, el prota escribe en el suelo su nombre, que es Yakimaru. Y luego de hacer esto, el prota comienza a temblar, como aquella vez en la que recuperó la piel de su cara. Y vemos que en esta ocasión recuperó el sistema nervioso, por lo que ahora podría sentir dolor. Luego de esto, el narrador nos cuenta la historia de Hukai. Que fue la persona que le puso la prótesis al prota. Quien además tuvo un pasado oscuro en donde fue obligado a matar a la persona de forma lenta y dolorosa. Y para intentar hacer algo bueno por el mundo, empezó a regalar prótesis a gente que había perdido alguna extremidad por el camino. Se acabó encontrando a un niño huérfano, al que acabó acogiendo y le ayudó a sobrevivir gracias a sus extremidades. Hasta que años más tarde, el niño que cuidó en ese momento se enteró de los rumores de Hukai. En los que decía que Hukai trabajó con el hombre que mató a su padre. Por lo que se molestó y tuvo la tentación de matar a Hukai. Pero no lo hizo por las cosas buenas que hacía ahora. Pero aún así, le terminó devolviendo su prótesis a Hukai. Y luego se fue de la casa en que vivieron los dos juntos. Luego de esto, Hukai se sentía solo. Hasta que un día terminó por tropezarse en frente del mar. Y ahí se quedó dormido. Y cuando despertó, vio al prota. Y al verlo en la barca, se dio cuenta que aún estaba vivo. Y tras de esto, le dio una prótesis. Y les fue enseñando a sobrevivir el día a día. Y a Hukai le terminó dando al prota el nombre de Hikamaru. Y poco después, Hukai se dio cuenta que el prota atraía con su presencia a los monstruos. Así que le enseñó al prota a cómo pelear para que pueda sobrevivir. Hasta que un día, luego de matar a un demonio, el prota comenzó a temblar. Y Hukai pudo observar que a este se le regeneró una pierna. Y eso significa que el prota tiene una maldición impuesta por los demonios. Tiempo después, el prota se detuvo a separar a Hukai para seguir su camino. Y de regreso al presente, el viejo sacerdote le explica a Dodoro. Que seguramente el prota tenga una maldición impuesta por los demonios. De forma a que Hiakimaru iba recuperando partes de su cuerpo. Conforme vaya matando demonios. Después el prota y Dororo se paran en una cabaña. Aunque el prota se queda bajo la lluvia. Mientras que Dororo se quedó charlando con una chica que le contó que era una vendedora ambulante. Y además le dijo a Dororo que ella siempre reza por su hermano. Ya que está luchando en una guerra. A lo que después el prota ve a un hombre herido. Y detecta una apariencia maligna. Por lo que el prota se dirige a la presencia mientras Dororo lo sigue. Y se acaba encontrando un chico que mató a varias personas con una espada. Ahí el chico le cuenta a Dororo y al prota que no lo hace por voluntad propia. Sino que la espada lo obliga a matar ya que está sedienta de sangre. Por eso está maldita. Y controla a la persona quien tenga la espada en sus manos. Ahí el prota se fija que en la presencia maligna solo se encontraba en la espada. Luego de esto comienza a pelear el prota y el hombre de la espada. Y tras haber sido levemente herido el prota. El hombre de la espada lo terminó acorralando. Pero afortunadamente el hombre ataca al prota en su prótesis de la pierna. Y de esta manera se acaba quedando enganchada la espada mientras el hombre se acaba cayendo. Y tras esto la vendedora ambulante se encuentra con el hombre que resulta ser su hermano. Por otro lado Dororo al intentar quitar la espada de la prótesis. Comienza a perder el control de sus movimientos y no puede soltar la espada. Y acaba siendo controlado por completo. E incluso acaba atacando a dos aldeanos del pueblo mientras que la vendedora trajo a su hermano a casa. Después de esto Dororo es controlado por la espada. Y se dirige al pueblo quedando justamente enfrente del prota. Y como él detectó la presencia de la espada maligna. Saca su cuchilla afilada y comienza a atacar a Dororo. A lo que Dororo intenta esquivar al prota para no morir. Pero finalmente el prota consigue arrebatar a Dororo la espada. Que ya de esa forma Dororo no se sentía controlado. A lo que Dororo se acaba desmayando luego de no ser controlado por la espada maligna. Pero el hombre que era controlado acaba volviendo y recoja de nuevo la espada. Y después el hombre comienza a pelear con el prota de nuevo. Pero en eso interviene la hermana del hombre a pedirle al prota que no mate a su hermano. Y finalmente el prota termina venciendo tras haber partido la espada. Y de esa forma acaba sobreviviendo el hombre. Y justo después el prota comienza a temblar. Y se le caen las prótesis de las orejas. Por lo que el prota ahora puede escuchar a Dororo y a los demás. Pero al recuperar la audición del prota. Comienza a confundirse por todas las cosas que ahora puede oír. Ahí Dororo le pone un lazo para intentar que el prota se encuentre mejor. Y debido a esto Dororo le dice al prota. Que deben esperar a que él se recupere antes de volver a luchar contra monstruos. Sin embargo el prota vuelve a detectar una presencia maligna. Que en esta ocasión se trataba de un ave. Que consigue dejar herido al prota. Aunque afortunadamente aparece el viejo anciano y lo salva a los dos. Ya que acabó de un ataque al monstruo. Y después de esto Dororo le cuenta al viejo. Que el prota comenzó a debilitarse tras oír. A lo que el viejo le responde. Que no pueden ir por medicina a la ciudad más cercana. Porque está a punto de entrar en guerra. Debido a que el clan Sakai. Que controla esa área. Ha traicionado un aliado. Y el viejo le cuenta a Dororo que al enterarse de la guerra cambió de dirección. Y que por eso se volvió a encontrar con él. Y el prota. Al día siguiente el prota despierta. Ya que comenzó a escuchar la dulce voz de la vendedora. Y la vendedora al ver el estado en que se encontraba el prota. Lo lleva a él y a los demás a su casa. Para ofrecerle su ayuda. Y para así poder cuidar al prota de sus heridas. Y luego de esto la chica ambulante se presenta como Mio. Y le dice a Dororo. Que no es un problema dejarlos en su casa a todos. A lo que después aparecen todos los niños heridos. Que cuida Mio. Debido a que los niños perdieron a su familia. Y resultaron heridos debido a la terrible guerra que sufrieron hace poco. Luego de esto Dororo le pregunta a Takebo. Que era el niño más mayor de los que cuidaba Mio. Sobre por qué Mio estaba durmiendo ahora por la mañana. Y Takebo le contesta. Que es porque Mio trabaja durante la noche. Realizando los cuidados para el ejército de Sakai. Ya que por las noches le pagan mejor. Ya que se encontraba ante una probable guerra. Después Dororo le pregunta al viejo. Sobre hacia dónde se dirigía. Y el viejo le contesta que irá a buscar un camino donde no haya ninguna batalla. Por otro lado Daigo se empezaba a encontrar en problemas. Debido al costo de enviar tropas para la posible guerra entre Sakai. Y también debido a la gran sequía de lluvias. En que se encontraba su reino en las últimas semanas. Y ante esta situación su mujer le pregunta. Sobre por qué él está confiado en que todo iba a mejorar. Al escuchar esto Daigo se molesta. Y no le contesta a su mujer. Al día siguiente Mio al encontrarse con el prota. Le dice que le va a hacer una medicina. Para que él se pueda recuperar. Y luego de esto le dice al prota. Que tiene la sensación de que si puede ver a los demás. Pero solo a su profundo interior. Y como Dororo había podido escuchar a Mio decir esto sobre el prota. Él le contesta que el prota puede ver el fuego del alma. Y le cuenta que todos los seres vivos alrededor. Tienen ese fuego del alma. Y tras esto el prota señala a la boca de Mio. Intentando pedirle a Mio que vuelva a cantar la canción de la mañana de ayer. A lo que a Dororo se le ocurre. Que de esa forma el prota se podría acostumbrar al sonido. Porque Mio comienza a cantar al prota. Pero poco después les interrumpe el viejo. Para contarles que sobre buscar un camino. Tiene malas y buenas noticias. Y les cuenta que ha encontrado un lugar perfecto. Donde todos podrían ir y estar seguros. Ya que en esa zona no habrá ninguna guerra. Y de esta manera Mio y los niños. Podrían refugiarse del peligro de una futura guerra. Pero en el inconveniente de esto el anciano notó la presencia de un demonio en la zona. Y justamente los demonios son los monstruos más fuertes. Aunque el prota al escuchar al viejo. Comienza a ir en dirección al camino que les dijo el viejo. Tras esto Mio le cuenta a Dororo. Y a los niños que se ha encontrado otro trabajo en esta zona. Pero en esta ocasión para la tropa enemiga. Para de esta forma trabajar para los dos bandos. Y así poder cobrar más dinero. Ya que para poder mudarse de casa Mio necesitará más dinero. Para empezar de nuevo con los niños desde cero. A lo que Dororo le dice a Takebo. Que acompañará a Mio en el trabajo. Para protegerla si se encuentra en algún peligro. En un cambio de escena vemos al prota y al viejo. Que acaban llegando a donde se encontraba el demonio. Y aunque el viejo le dijo al prota que no atacara el demonio. Porque su cuerpo estaba herido. El prota termina alazándose contra el demonio. Y de esa forma termina matándolo fácilmente. Tras de eso el prota ya puede hablar. Y gracias a esto comienza a gritar de dolor. Ya que el demonio apuñaló su pierna. Por otro lado vemos a Mio que le pide trabajo a dos samuráis. Y después ella termina siendo abusado por los dos hombres. Ya que se dedicaba a dar servicios sexuales por las noches. Y esta desagradable escena terminó viéndola a Dororo. Y después termina encontrándose con el viejo y el prota. Por lo que todos acaban regresando a la casa de Mio. Para ir a curar la herida del prota. Y tras ver la situación Mio se dirige rápidamente. Hacia donde está el prota a tratar sus heridas. Aunque Mio también se encontraba con heridas en todo el cuerpo. Debido a lo que le hicieron los samuráis. Y como la situación solo la sabía Dororo. Porque vio a Mio. Él termina huyendo ya que está frustrado por la situación de ella. Y le acaba siguiendo Takebo para intentar calmar a Dororo. Ahí Takebo le termina contando a Dororo sobre el sueño de él, Mio y sus hermanos. De conseguir su terreno propio. Para que así nunca les falte comida a ninguno de ellos. Por otra parte Daigo vemos que se encontraba discutiendo con el hijo que tuvo después de Dororo. Que además se llamaba Taomaru. Ya que Taomaru tenía la intención de unirse al ejército para así vencer al clan Sakai. Pero su padre en ningún momento aceptó la petición de su hijo para unirse a la guerra. Y tras esto su madre intenta calmar a Taomaru. Aunque este le recrimina ya que nunca ha valorado sus logros. Y esto lo decía Taomaru. Porque después de su nacimiento siempre ha notado que su madre y su padre le han escondido algo que preocupaba a los dos. Volviendo a donde el prota. Este se intentaba levantar a pesar de que había perdido su pierna contra el demonio. Y aunque lo intentó por su cuenta el prota se acababa cayendo. A lo que Mio lo ayuda a sentarse bien. Y le cuenta al prota que se había enterado de que ya podía hablar. Y le termina pidiendo al prota que le hable con su voz. Pero el prota se hace el gesto de que su voz es demasiado ruidosa. Por lo que Mio comienza a cantar su canción intentando de que el prota comience a hablar. Aunque el prota no termina hablando. Y mientras tanto el viejo le cuenta a Dororo. Que es normal que el prota se encuentre desorientado. Ya que los demonios le arrebataron todo su cuerpo. Y tras decirle a Dororo el viejo se termina despidiendo de él y se va de la casa. Y después de esto cuando Mio iba camino al trabajo se acaba encontrando a Dororo. Y Mio se acaba dando cuenta que Dororo terminó descubriendo su trabajo. Por lo que Mio le pide perdón a Dororo. Pero este le responde mientras llora que ella es admirable. Pero le dice que tenga cuidado. Ya que su madre siempre intentó no tomar ese trabajo. Hasta que lo hizo para poder conseguir dinero. Y darle de comer a Dororo. Y de esa forma acabó muriendo. Y a lo que Dororo le acaba pidiendo a Mio. Que intenten montar ella y los niños una granja. Para que así puedan vivir felices. Y luego de esto Dororo le acaba dando de comer al prota. Para que así se pueda recuperar. Al día siguiente Mio le pide a Dororo que intente. De que el prota no luche contra ningún enemigo. Hasta que se recupere del todo de sus heridas. Pero en la noche cuando Mio estaba de camino al trabajo. El prota se encontraba afuera. Para luchar contra un nuevo monstruo. Por lo que Dororo se va corriendo donde está el prota. Y finalmente el prota consigue vencer al monstruo. Y de esta manera acaba recuperando su pierna. Pero al volver Dororo y el prota. Se fijaron que la casa se estaba quemando. Y al llegar Dororo acaba viendo como los soldados acaban eliminando a todos los niños. Ya que los soldados vieron a Mio en el campamento enemigo. Y tras de esto un soldado se prepara para matar a Dororo. Pero el prota lo termina salvando. Ahí el prota termina notando que Mio estaba a punto de morir. Y como resultado el prota comienza a enloquecer. Y acaba matando a todos los soldados. A la mañana siguiente Dororo y el prota acaban enterrando a Mio y a los niños. Tras hacerles a cada uno una tumba. Y luego de esto ambos continúan su camino. Después de un tiempo Dororo acaba escuchando a un hombre diciendo cosas románticas. Por lo que Dororo se sonroja y acaba lanzando piedras para que el hombre se calle. Pero ahí Dororo acabó descubriendo a un monstruo con forma de araña. Que tenía atrapado al hombre. Que resultaba estar en un profundo sueño. Ahí el prota se termina enfrentando a un monstruo. Pero acaba siendo atado a un árbol. Pero Dororo consigue soltar al prota. Aunque el monstruo acaba escapando. Luego de esto el prota y Dororo llegan a la aldea cercana. En donde el guardia les advierte. Sobre un secuestrador que hay en la zona. Que no para de causar desapariciones de personas en la noche. A lo que después Dororo le dice al prota. Que seguramente el secuestrador es el monstruo de antes. Al día siguiente un hombre se termina encontrando a una hermosa chica en el suelo. Pero en realidad era el monstruo que oyó del prota. Y la chica acepta la petición del hombre de irse a descansar a su casa. Para así acabar quitándole su fuerza vital. Y de esa forma recuperarse del cansancio. Pero ahí el hombre le acaba dando un plato de arroz. Que le termina gustando a la chica. Y después de esto el hombre se va de regreso a su trabajo. Y luego se acaba encontrando con Dororo y el prota. A lo que Dororo le pregunta sobre lo que dice el cartel. Que todo el mundo estaba observando. Y este le contesta que es la recompensa. Sobre acabar con el secuestrador. En la noche el hombre vuelve a su casa. Y le cuenta a la chica que otra vez murió otra persona trabajando. A lo que ella se sorprende de lo noble que es el hombre. Por lo que le perdona la vida. Al día siguiente Dororo se entera de que en la noche desapareció otra persona. Por lo que Dororo acaba pensando que a lo mejor el secuestrador no era un monstruo. Más tarde el hombre vuelve a su casa. Tras darse cuenta de lo débil que se encontraba la chica. Trata de ayudarla a escapar para buscar un médico. Pero se acaba encontrando con Dororo y el prota. Y en eso Dororo le dice al hombre que esa chica en realidad es el monstruo. Y que ella es la secuestrada. Pero el hombre para defenderla se declara a sí mismo como el secuestrador de la aldea. Y tras esto aparecen varios aldeanos para atrapar al supuesto secuestrador. Ahí Dororo les dice que ellos encontraron al monstruo primero. Y le pide la recompensa. Pero vemos que ellos nunca iban a dar una recompensa para atraparlo. Y que en eso tratan de atacar a la chica. A lo que ella mediante sus telarañas derriba a varios aldeanos. Y les absorbe su energía vital. Y luego de esto la chica termina huyendo junto al hombre. Pero después el hombre termina siendo atacado por las flechas de los aldeanos. Y la chica al ver esto se enoja y se transforma en araña. Y después comienza a atacar a los aldeanos. Luego el prota llega al lugar. Y se fija que la presencia maligna del monstruo se le acabó borrando la maldad. Y debido a esto Dororo y el prota dejan que el monstruo y el hombre se vayan. Ya que además se habían enamorado uno del otro. Al día siguiente Dororo y el prota se encuentran en un desfile de novia. Pero justo después aparece un niño cubierto con el pelaje de un lobo. Que lanza una flecha donde el desfile. Aunque termina fallando. Luego intenta lanzar otra flecha pero ahí Dororo se lo impide. Y el niño le dice que va a obligar a la novia a casarse con un monstruo. Tras escuchar que Dororo le cuenta de él. Y el prota sabe como eliminar a los monstruos. Ahí el niño les cuenta la historia sobre el monstruo. Que se llama Gumo. Y le dice que el monstruo aparece de vez en cuando para devorar a gente. Y según la tradición si le entregas a un monstruo una novia. Gumo se va sin matar a nadie más. Y tras contarles la historia el niño les explica que la novia que se están llevando es su hermana. Y luego de esto Dororo y el niño que se llama Saru. Hacen un trato por el que Dororo podrá coger todo el oro que se encuentra en el río de su aldea. Ya que era bastante valioso. Por lo que después Dororo ayuda a Saru a encargarse de los guardias. Aunque su hermana termina rechazando irse de allí. Ya que ese ritual era por bien de la aldea. Pero ahí interviene Dororo junto al prota. Y le dice a la hermana que ellos se encargarán del monstruo. Pero de repente comienza a nublarse sobre ellos una gran nube negra. De la que sale un sin pies que consigue comerse a la hermana de Saru. Ya que el prota no podía ver nada. Debido a que el flujo maligno era tan grande que ocupaba toda su visión. Después de esto el prota y Dororo acompañan a Saru a su casa. Ahí Saru les cuenta que ella no era su verdadera hermana. Y que además casi siempre vivió solo. Ya que sus padres murieron cuando él era muy pequeño. Por lo que se quedó en la montaña y sobrevivió cazando a los animales. Y luego de esto comenzó a odiar a los humanos. Ya que no paraban de intentar de echarlo de la montaña. Hasta que un día conoció a la chica que acabó considerando como su hermana. Ya que desde que la conoció ella siempre lo trató bien. Por lo que ella le recordaba a su fallecida madre. Y después de esto Saru le pide ayuda a Dororo. Para vengar a su hermana a lo que Dororo acepta. Y además le cuenta a Saru que no sabe el por qué el prota no puede hacer nada contra el monstruo. Por lo que tendrán que vencerlo ellos dos solos. Y después le comenta a Saru que cree que la debilidad del monstruo es la luz solar. Y aprovechando esto podrían llegar a vencerlo. Luego de la noche Dororo escuchó como lloraba el prota mientras dormía Saru. Por lo que Dororo idea un plan en el que él mismo se viste de novia. Para engañar al monstruo y traerlo hacia él. Mientras que Saru le lanzaba flechas de fuego. Para así poder quemar al monstruo con el fuego. Ya que era su punto débil. Y tras esto aparece el prota que comienza a lanzar flechas para poder localizar hacia el monstruo. Para luego acabar matándolo con sus afiladas cuchillas. Aunque no resulta ser suficiente para acabar con el monstruo. En eso Dororo se ata la cabeza del monstruo. Para así guiar al prota mediante su voz. Y logrando así esta vez que eliminen al monstruo por completo. Y afortunadamente la hermana de Saru resultó estar todavía con vida en el interior del monstruo. Por lo que se termina salvando. Y justo después al prota se le cae la prótesis de su nariz. Por lo que ahora el prota puede recuperar su sentido del olfato. Luego Dororo se da cuenta que fue estafado. Ya que el oro fue una mentira que contó Saru. Y después de lo ocurrido con Saru y su hermana terminan decidiendo vivir los dos juntos en el pueblo. Y tras continuar su camino el prota termina diciendo su primera palabra llamando a Dororo por su nombre. Y él al escuchar esto se pone muy contento. Pero al rato Dororo de repente se desmaya. Como consecuencia el prota va a buscar ayuda para Dororo. Hasta que se encuentra una monja que le ofrece su casa en donde consigue que Dororo pueda descansar. Y este termina contándole a la monja su historia de sus padres. En donde su padre era líder de una banda de granjeros que luchaba por sus derechos. Contra bandas de samuráis. Ya que los samuráis incluso llegaron a quemar la aldea donde vivía la familia de Dororo. Y el papel de su madre fue educarlo bien. Y cuidarlo ante los peligros de la guerra. Hasta que un día Itachi que era un granjero de la banda del padre de Dororo. Terminó traicionando a la familia de Dororo. Y se fue donde los enemigos. Ya que él piensa que es la era de los samuráis. Y termina poniendo al resto de la banda en su contra. Para dejándolos totalmente solos a Dororo y a sus padres. Con el paso del tiempo. El padre de Dororo terminó peleando en una batalla contra varios samuráis. Y de esta forma lograron matarlo. Aunque afortunadamente la madre consiguió escapar junto a Dororo de los samuráis. Y llegando a sacrificarse por él. Hasta el punto de ir a un reparto de comida hecho por los samuráis. En donde vemos que ya no quedaba tazones para la sopa. Por lo que su madre usó sus manos como recipiente. Para que de esta forma puedan darle de comer a Dororo. Aunque su madre no tardaría mucho en fallecer debido a la falta de comida y cansancio. Y la monja al escuchar su historia comenzó a rezarle a Dios. Para que la vida de Dororo vaya en el buen camino. Luego de tres días Dororo termina recuperándose de la fiebre que tenía. Por lo que sigue su camino junto al prota. Aunque Dororo estaba avergonzado. Ya que su ropa estaba limpia. Por lo que la monja lo había visto desnudo. Y al escuchar esto el prota termina riéndose por primera vez. Por otro lado vemos a Taomaru. Llamó a dos aliados para buscar información. Sobre lo que le estaba preocupando. Y escondieron a su padre Daigo. Que se encontraba en la sala del infierno. Buscando información del primer hijo que tuvo. Ya que Daigo sospechaba que su primer hijo estaba vivo. Y se encontraba matando a los demonios que le arrebataron las partes de su cuerpo. En eso cae un rayo de luz. En donde se refleja la cara del primer hijo que tuvo hace 16 años. En la noche Taomaru consigue que sus aliados manipulen mediante una sustancia de voluntad de un consejero. Para que los confiese sobre lo que les preocupa a su padre. Y el consejero le termina diciendo a Taomaru que Daigo está buscando a un bebé que desapareció hace 16 años. Y al escuchar esto Taomaru le pregunta el motivo de la búsqueda del bebé. Pero el consejero consigue morderse la lengua para no seguir hablando. Ya que la sustancia comenzaba a dejar de hacer efecto. Al día siguiente Taomaru le presenta a Daigo sobre el bebé del que le habló el consejero. Pero Daigo sigue sin confesarle la verdad. A lo que Taomaru llega a la conclusión de que su padre no lo lleva a la guerra. Y no le habla sobre el asunto del bebé. Porque su padre aún no lo ve a él suficientemente preparado. Después de esto Taomaru termina fijándose en un alboroto. Que hay en la aldea por lo que van a ver que está pasando. Y ahí se entera de lo que está sucediendo. Y sobre el miedo que tiene el pueblo. Ya que los aldeanos le dicen que hay un monstruo que está atacando a los barcos del mar. Y que por eso no pueden pescar tranquilamente. Así que Taomaru junto a sus subordinados más fieles se dirige hacia donde ha visto al monstruo. Y vemos que Taomaru junto a sus aliados consigue dañar al monstruo. Pero después el cangrejo que acaba escapando. Y luego al volver a Theron y a Taomaru se les ocurre un plan. Que consistía en construir una presa para así dejar el cangrejo sin agua. Para que así el monstruo no se le pueda escapar de su alcance. Pero el cangrejo estaba cogiendo una piedra con la que consigue romper la presa. Y cuando todo parecía perdido en ese momento llega el prota y elimina al monstruo. Y de esta forma el prota lo salva a todos incluyendo al segundo hijo de Daigo. Y además se preguntan sobre la identidad del prota. Ya que él acabó con el monstruo sin ayuda de nadie. Y desde arriba Daigo observó a su primer hijo. A quien le arrebató las partes de su cuerpo mediante un pacto con los demonios. Luego de esto Taomaru le da gracias a Dororo y al prota por salvar a su aliado de ser devorado por el monstruo. Pero el prota no le responde y eso hace enojar a Taomaru ya que piensa que lo está ignorando. Ahí Dororo les comenta que el prota es ciego y ellos se sorprenden de esto. Ya que a pesar de ser ciego venció al cangrejo el solo. Luego Dororo le pide dinero a Taomaru para eliminar al monstruo y él se lo da. Y después Dororo le pregunta sobre dónde está su provincia más cercana. Y Taomaru le dice que más adelante hay una. Pero antes de irse Taomaru le pregunta al prota su nombre y este le dice. Luego de esto Dororo y el prota tras pasar un mercado acaban comprando unas bolsas de arroz. Y se van al teatro para ver una presentación en donde el dueño de esta tierra es Daigo. Logran vencer a un demonio. Y poco después Dororo se da cuenta que el viejo ciego también estaba viendo la obra del teatro. Y como consecuencia de esto al acabar la obra se va Dororo junto al prota y el viejo. A lo que Dororo le pregunta sobre ahí si ha venido a estas tierras por los rumores. De que pese a las sequías del país estas tierras son bendecidas con un buen tiempo. Y el viejo le responde que viene a comprobar qué es lo que hace especial a estas tierras. Empezando por una montaña en donde según los rumores Daigo derrotó a varios demonios. Y tras de eso vuelven a separarse. Por otro lado los aliados que acompañaron a Taomaru se dirigen a donde está Daigo. Y le cuentan sobre un chico ciego con la prótesis en la pierna. Que ha vencido sin nada de dificultad al monstruo que amenazaba al pueblo. Y además le explican a Daigo sobre el prota que va viajando en busca de vencer a los demonios más fuertes. En eso la mujer de Daigo logra escuchar la conversación. Y comienza a llorar ya que está segura de que quien estaba hablando era su primer hijo. Luego vemos a Dororo y el prota se fueron hacia un muro. Según los rumores estaba maldecido por los monstruos. Que había sido derrotados en el pasado por Daigo. Pero justo después un niño les cuenta que si pasaban el muro morirían. Por el otro lado es custodiado y vigilado por los sentinelas de Asakura. A lo que Dororo le cuenta que la razón de que estén ahí es por el monstruo. De que se dice que si existe en esa zona. Y tras esto el niño mientras terminan de hacer la comida les explica al otro lado del muro se encontraba su pueblo. Destruido por la guerra. Y les comenta a Dororo y al prota que en su sueño es volver a pasar el muro que es imposible. Debido a que en la noche hay demasiados monstruos pero como el niño les ha dado comida. Dororo le dice al niño que se llama Sukeroku. De que el prota es capaz de matar a los monstruos. Sin ningún tipo de problema. Por otra parte vemos a Daigo se encontraba decidido a acabar con el prota. Pese a que su mujer lo intentó convencer de que no lo mate ya que esto podría ser un castigo de dios. Y ante todo se encontraba a Taomaro escondido mientras escuchaba toda la conversación. En la noche Dororo y el prota esperan a que se vayan los sentinelas para intentar de que Sukeroku regrese junto a su madre. Y mientras que el prota se estaba encargando de los monstruos que solían aparecer en todo lado del muro en la noche. Sakeroku trata de ir corriendo para volver con su familia. Pero de repente todos los pequeños monstruos se unieron formando el único demonio. Mientras tanto Taomaro trataba de buscar en donde se encontraba el prota. Ya que llegó a la conclusión de que encontrándolo le ayudaría a saber algo más sobre el bebé. Que desapareció hace 16 años. Pero acaba encontrando a una mujer muy extraña que le dice a Taomaro sobre su bebé. Al que le robaron los demonios todo a sus partes. Ahora vuelve para su venganza con Daigo. Y de regreso donde el prota Dororo comienza a buscar a Sukeroku. Y luego de encontrarlo Dororo vio que Sukeroku fue capturado por los sentinelas. Luego Daigo junto al ejército de samuráis se acaba encontrando al prota. A lo que Dororo pregunta a Daigo quién es o qué es lo que quiere. Pero Daigo no le responde y sus aliados intentan atacar al prota. Pero no son capaces de que le lleguen sus tanques. Y mientras tanto Daigo acabó confirmando sus sospechas. De que el chico que viajaba matando a grandes demonios era el primer hijo que tuvo. Y tras no parar de esquivar ataques el prota acaba huyendo de los samuráis. Ahí el prota reflexiona sobre cómo Daigo lo ha llamado. Ya que Daigo lo llama medio nacido y bebé demonio. Por otra parte Dororo termina siendo capturado por el Asakura. Y tras de todo Dororo acabó despertando en una celda en la que se encontraba Sakeroku. Al que Dororo le pregunta sobre si pudo llegar a su casa. Pero Sakeroku le contesta que toda su aldea había sido desaparecida. Ya que los aldeanos fueron asesinados. Mientras que él se encontraba en el otro lado del muro. Y luego de esto Dororo le pregunta a un hombre sobre su símbolo de su ropa. Ya que el prota tenía el mismo símbolo. A lo que el hombre le contesta que es un símbolo de la familia del clan Daigo. Por otro lado Taomaru ya que se encontraba informando sobre lo sucedió por el prota. Se dirige hacia su madre para confirmar que sus sospechas eran ciertas. A lo que su madre le termina confirmando que el prota su primer hijo y de su padre los entregó a los demonios. Ya que de esta forma le robaron al prota todas las partes de su cuerpo. Después de esto Daigo acaba interviniendo y trata de explicarle a Taomaru lo que él hizo. Diciéndole a Taomaru que gracias a eso acabaron las epidemias y las malas cosechas de la aldea. A lo que su hijo le responde que lo que hizo fue por su propio bien y no lo hizo por la aldea. Luego de esto acaba apareciendo el prota ante sus padres y su hermano Taomaru. Así su madre llama al prota hijo. Pero en eso los samuráis vuelven a atacar al prota por lo que termina huyendo. Después Daigo le dice a Taomaru que si quiere de verdad el prota recupere su cuerpo. Puede ir a romper el pacto de los demonios en la sala del infierno. Pero Daigo le advierte que a cambio de sus tierras volverán a tener terrible situación que tuvieron hace muchos años. Y de regreso a donde está el prota se vuelve a encontrar con Dororo al que ya había logrado escapar de la celda. Y tras de esto le pide ayuda al prota para que salven juntos a su Keroku. Y además le acaba contando al prota que su símbolo es de la familia del clan Daigo. Y como una mujer llamó hijo al prota. Ahí Dororo le acaba explicando que ella seguramente sea su madre. Más tarde Dororo y el prota se acaban encontrando a Daigo y su ejército. Pero ahí el prota se da cuenta que el ejército de Daigo fue quien mató a Mio. Y comienza a desatar su ira pero desafortunadamente Dororo lo calma. Y luego de esto interviene Taomaru contándole a Dororo y al prota que hicieron un pacto con él. A cambio de traer paz al reino. Por lo que su decisión final como hijo a Daigo es matar al prota. Así que rápidamente sacando su espada va a atacar al prota. En eso Dororo comienza a escuchar la voz de Sakeroku por lo que va y comienza a desatarlo. Pero de repente apareció un monstruo que iba hacia donde ellos. Por lo que el prota rápidamente se va donde Dororo acaba eliminando el monstruo. Luego Taomaru se levanta ya que el prota la había apuñalado en el ojo para ir y poder salvar a Dororo. Y luego de unos momentos termina llegando la madre del prota. Que comienza a llorar mientras le pide perdón al prota por no haber podido salvarlo. Después de esto se acaba apuñalando. Y así mismo ofreciéndole su sangre a los demonios para que el prota no sufra solo. Pero en eso termina apareciendo una presencia demoníaca que acaba aniquilando a todo el ejército que estaba delante del prota. Por lo que acaba huyendo Daigo y los demás. Y tras de esto Sakeroku termina encontrándose con su madre mientras que Dororo y el prota continúan su camino. Luego de unos días acaban refugiándose en una casa abandonada. Donde hay rumores de que hay un demonio cerca de esta zona. Después Dororo se marcha por leña y acaba viendo una gigante estatua que lo termina asustando. Pero en eso aparece una mujer a lo que Dororo le lleva a casa. Y ella les dice que Dororo y el prota en realidad están en su casa. Ella les comenta que la pueden llamar Okaka. Después Dororo le pregunta a Okaka por qué la estatua de Dios Buda no tiene cara. Y Okaka le contesta que un hombre intentó tallarle una cara al dios. Pero que no supo cómo tallar una cara ya que nunca lo había visto. Y por esta razón la cara de la estatua se quedó así. Luego en la escena de Dororo se queda mirando la comida. Ya que su madre solía cocinar algo parecido. Y además le comenta a Okaka que se parece a su madre. Y tiene una voz parecida a la de ella. Y vemos que el prota se acaba quedando dormido. A lo que después Dororo le dice a Okaka si puede abrazarla a lo que ella acepta. Después Okaka le dice que ha puesto algo en la comida para que se quede dormido. Ya que la historia que le contó sobre el tallador está incompleta. Y le comenta que después de morir el tallador nació un espíritu vengativo de la estatua. Que logró revivir al tallador. Y que los poderes del espíritu del tallador ahora pueden cambiar su cara y su forma. Así que atraer a otras personas hacia la estatua. Y así la estatua pudiera cortar la cabeza que le lleva el tallador. Para que la estatua pueda probarse la cara de esta persona. Y tras terminar de contarle la historia a Dororo Okaka. Le revela que el tallador era el mismo desde el principio. Por lo que cuando vio a Dororo. Ella adoptó el rostro parecido al de su madre. Para que así pueda acercarse al prota. Después de un rato Dororo consigue despertarse a donde estaba la estatua. Aunque termina fracasando al intentar salvar al prota. Pero Dororo consigue con su voz que el prota despierte. Y luego de esto el prota se libra de estar atado. Y se dirige hacia el monstruo de la estatua. Para esquivar su ataque termina cayendo hacia el agua. Y al regresar Okaka consigue atar al prota con su poder. Pero en eso Dororo consigue desconcentrar a Okaka. Para que de esta forma el prota se pueda soltar. A lo que después el prota aprovecha la oportunidad. Para poder acabar con el monstruo de la espada. Y tras de esto Okaka comienza a debilitarse. Y termina pidiendo a Dororo que le deje sentir su rostro. A lo que Dororo acepta su petición. Al poco tiempo Okaka termina desapareciendo. Ya que la presencia maligna de la estatua había desaparecido. Por lo que Dororo y el prota continúan su camino. Aunque esta vez se dirigen unas aguas termales para descansar. Pese que Dororo le dijo al prota que allí no había ningún monstruo. Y cuando llegan al lugar se acaban encontrando al viejo que estaba descansando. Y tras de eso Dororo y el viejo se fijan en la curiosa marca que tenía Dororo en la espalda. Que parecía ser un mapa que solo aparecía en el cuerpo de Dororo. Si su cuerpo estaba caliente. Ahí Dororo le cuenta al viejo que poco antes de que se muriera su madre. Ella le enseñó la marca que tenía en su espalda. Y le dijo que encontraría la otra mitad del mapa en una parte cercana a él. Y además su madre le contó que era un mapa donde se encontraba el deseo más grande de su padre. Y después de eso el viejo le dice a Dororo y al prota. Que después de haber acabado con todos los demonios que robaron las partes del cuerpo del prota. Podrían ir a buscar la otra mitad del mapa. Ya que seguramente sea una gran cantidad de dinero. A lo que después se termina despidiendo el viejo ya que iba a irse de nuevo. Mientras que Dororo y el prota continúan su camino. En el que se acaban encontrando con dos monstruos. Que pese a sus apariencias no tenían un aura maligna. Y tras esto uno de los monstruos abraza a Dororo mientras sigue su camino. Pero al llegar a una zona en ruinas. El monstruo que quedaba termina desapareciendo. Luego después llega un hombre que les advierte que en esta zona es peligrosa durante las noches. Debido a la presencia de un monstruo. Por lo que el hombre refugia al prota y a Dororo en su casa. Y mientras todos están cenando. El hombre les cuenta que la zona destruida en donde se encuentran ellos. Fue un monasterio donde una monja acogió a huérfanos en los pueblos de la zona. Y los obligaba a hacer trabajos muy duros. Ya que en ese caso de no hacer obedecer sus órdenes. La monja los maltrataba con un látigo. Y luego después de unos años la monja vendía a los niños por dinero. Hasta que un día cayó un rayo del cielo que acabó quemando todo el edificio. Por lo que uno de los monstruos que vieron Dororo y el prota. Era el alma de la monja. Y que no podía subir al cielo debido a sus pecados. Después de esto Dororo y el prota se quedan a dormir. Pero en medio de la noche Dororo se da cuenta de que había un monstruo oruga en el techo. Por lo que llaman al prota para que intente matar al monstruo. Aunque no lo consigue. Y además aparece otro monstruo que consigue hacer de señuelo. Logrando escapar así los dos monstruos. Al día siguiente el dueño de la casa que se llama Sabame. Le dice a Dororo que él y el prota pueden quedarse el tiempo que necesiten. Y después de esto Dororo le comenta al prota sobre lo muy amable que es Sabame con ellos. Y tras eso Dororo se va a ir a echar un vistazo por la aldea mientras el prota se queda en casa. Y enseguida Dororo se sorprende por la gran cantidad de amabilidad que tenían toda la aldea. Ya que incluso una niña y su abuela invitaron a Dororo a que se comiera un pastel de arroz que habían hecho. Luego la abuela le cuenta a Dororo que toda una gran convivencia es gracias al señor Sabame. Y después de esto Dororo mientras continuaba explorando acaba encontrando un almacén de arroz. Que se encontraba muy alejado de la aldea ya que estaba escondido en el bosque. Y tras sentar descubre una trampilla en el suelo. Justo después Dororo es empujado por varios aldeanos hacia la trampilla. De regreso donde el prota este se encuentra en una zona alta de la aldea. Pero que también se encontraba Sabame. Y él le pregunta al prota si había venido a la aldea para matar a los monstruos de esa zona. Y el prota le dice que sí. Y Sabame le responde que lo permitirá. Ya que él considera a los monstruos como si fueran aldeanos. Y le explica al prota que hace años la aldea se encontraba en peligro. Debido a que estaban siendo atacados por bandidos. Y además había escasez de comida. Hasta que un día conoció a un demonio al que le ofreció su alma y se convirtió en su esposa. Y a cambio envió a varios monstruos que consiguieron salvar al pueblo. Ya que lograban acabar con los bandidos y las bestias que ponían en peligro la aldea. Y de regreso donde Dororo este se fija que de repente se asoman unos ojos sobre la oscuridad. Y después de correr un rato se da cuenta de que ha sido encerrado junto a varios monstruos. Pero en eso Dororo es salvado por el monstruo de antes que no tenía un aura maligna. Ya que en realidad era un recipiente en donde estaban las almas de los niños que murieron en el templo. Y además salvan a Dororo de los monstruos. Mientras que por otro lado salieron más monstruos para atacar al prota. Aunque este terminó venciéndolos. Pero el prota estaba muy herido. Y después de un rato llega Dororo guiado por las almas de los niños para así ayudar al prota. Y luego Dororo le explica que en realidad los aldeanos fueron quienes mataron a la monja y a los niños del templo. A lo que el prota se da cuenta que se estaba quedando en el pueblo. Para intentar levantarse se cae ya que su prótesis de la pierna se encontraba desastrosa. Y pese a lo débil que estaba el prota en la noche se iba a matar al demonio que le faltaba. Y acaba eliminándolo. Y tras que Dororo se sentía mal ya que pensaba que por su culpa el pueblo había quedado destrozado. Él le pregunta al prota si todo eso es culpa de ellos. Pero el prota le dice que no le importa. Y esto hace enojar a Dororo. Y le dice que él solo piensa en matar a los demonios. Y que por eso pelean tomando caminos distintos. Luego de un rato Dororo es localizado por Itachi ya que estaba buscándolo. Porque necesitaba encontrar la mitad del mapa para así encontrar el dinero que había ocultado el padre de Dororo. Y como no sabía que el mapa de la espalda de Dororo solo se podía ver si su cuerpo estaba caliente. No consigue la otra mitad. Sin embargo Itachi acaba secuestrando a Dororo junto a su banda ya que él era la única pista. Y en la noche Itachi le cuenta que la otra mitad del mapa ya la tiene. Debido a que sospechaba que su padre había escondido las riquezas que le robaban a los samuráis. Y tras ver la tumba de su madre no dudó en buscar el mapa. Lo que acabó encontrando en la espalda de su madre. Al día siguiente se dirigen por la ruta que indicaba la primera mitad del mapa. Pero de repente todos se detienen ya que el otro lado había un mar. Por lo que Itachi y su banda van a buscar botes en el pueblo de al lado. Aunque la aldea parecía haber sido masacrada por alguna banda. Y además los botes estaban destrozados. Pero de la nada aparece un hombre sin un brazo que le ofrece a Itachi llevarlos en su bote a cambio de dinero. A lo que Itachi le acepta. Pero el bote no era empujado por él sino era movido por los tiburones. Y en el bote misterioso el hombre le cuenta que dos tiburones son como su familia. Ya que incluso les ofreció como comida el brazo que le falta. A lo que termina confesando que los aldeanos realmente no murieron por bandidos. Sino que en realidad fueron comidos por los tiburones. Y tras de esto el hombre silba a los tiburones para que ataquen el otro bote. Y terminan comiéndose a todas las personas que estaban ahí. Mientras que al otro tiburón el hombre lo usa como transporte. Y antes de irse le dice a Doloro que los demás al anochecer terminarán siendo comidos por los tiburones y todos los que faltan. Y como no había ningún remo todos estaban atrapados dentro de la barca en medio del mar. A lo que después Itachi cuenta a Doloro que él y su banda dejaron de estar en órdenes del ejército. Porque desde el principio solo fueron usados en la guerra como un señuelo para los samuráis. Por lo que terminan diciéndole a Doloro que su padre tenía razón sobre lo que decía acerca de los samuráis. Y además le piden perdón por haber desenterrado a su difunta madre. Pero ante esta situación donde todos se habían rendido Dororo se levanta y le dice que aún hay esperanza. En donde de esta forma acaba dando un discurso a Itachi y su banda que le hace recordar a su propio padre. Y tras esto Dororo idea un plan en el mismo que actuará como señuelo sujetándose a una cuerda. Para que cuando sea sumergido al agua logren sacarlo a tiempo y así entre todos puedan apuñalar al tiburón. Y de esta manera logran acabar con uno de los tiburones. Y después de esto arrancan sus asientos para hacer unos remos y así llegar a la costa. Más tarde el hombre termina llegando a la costa tras ver al otro tiburón lleno de sangre. Ya que esto era un plan de Itachi para así atraerlo y meterle una paliza. Y gracias a que Dororo intervino logró que Itachi le perdonara la vida al hombre. Aunque luego Itachi sigue preguntándole sobre el tesoro. Y como Dororo se niega a Itachi lo acaba de matar. Y ahí descubren que en realidad Dororo es una chica. Y se pregunta por qué su padre lo estaba criando como un niño. Y luego de esto termina apareciendo la otra mitad del mapa ya que Dororo la tenía al lado de una hoguera. Y por otro lado vemos a Hukai que se encontraba poniendo prótesis a personas que habían fallecido en la guerra. Hasta que de repente un monstruo aparece y está a punto de eliminarlo. Pero después lo ignora y ataca a otras personas. Y luego aparece el prota y lo salva. A lo que Hukai reconoce y abraza al prota tras volver a encontrarse de nuevo con él. Luego de esto lo lleva dentro de un hogar cercano. Donde Hukai se acaba dando cuenta que la piel del prota es real. Y demás el prota le dice que ahora puede hablar o oír y sentir. Y le pide a Hukai que le haga otra prótesis para su pierna. Aunque este antes le preparaba un plato de comida. Pero después le terminaría cayendo el amuleto al prota. Y le comenta a Hukai que su padre es Daigo. Además le cuenta que su padre hizo un pacto con los demonios. Y por esta razón nació sin partes en su cuerpo. Ahí es como Hukai se da cuenta que el prota había matado a humanos. Y ahí había perdido su humanidad interior. Así que termina rompiendo la prótesis de la pierna del prota. Y le había pedido que ya. Ya que él piensa que si lo ayuda a acercar al prota al infierno. Y de repente comienza a derrumbarse la cueva en donde se encontraban. Y debido a esto se tapa la salida. Y mientras el prota intentaba de destapar la salida. Hukai le estuvo preguntando sobre el cual era su motivo. Para seguir recuperando las otras partes de su cuerpo. A lo que el prota le contesta que lo hace. Porque esas partes son suyas. Aunque Hukai seguía preocupado. Porque si el prota recupera su cuerpo tendría que enfrentarse a su familia. Y a todo el país de Daigo. Por lo que tendrá que matar a vidas humanas. Que acabarán arrebatando al prota su humanidad. Y luego de esto el prota logra destapar la salida. Y ven a varios monstruos esperándolo. Aunque el prota lo derrota fácilmente. Y a Hukai al ver esto acaba llorando. Porque su culpa seguramente el prota tenga un futuro aterrador. Ya que fue quien lo ayudó desde bebé. Y después antes de irse. El prota le preguntó su nombre a Hukai. Pero este le dice que no hace falta que se lo diga. A lo que el prota le dice que ya lo sabe. Ya que él es su mamá. Y ante esto Hukai se despide llorando. Y por otro lado. Taomaru se le encargó la misión de acabar con el prota. Así poder salvar a su país. Y en un cambio de escena. Vemos a Dororo que es atacado por un árbol. Ya que Itachi se fue a buscar el tesoro. Porque consiguió la segunda mitad del mapa que estaba en la espalda de Dororo. En eso vemos que el hombre consigue llamar al otro tiburón. Que estaba vivo. Y enojado le dice al tiburón que se coma Itachi y a los demás. De repente el tiburón se comienza a comer al otro tiburón que estaba muerto. Y se transforma en un mega tiburón. Luego de esto el tiburón ve a Dororo y va directo hacia él para atacarlo. Pero afortunadamente acaba apareciendo el prota y salva a Dororo. Y además termina matando al tiburón fácilmente. Por lo que estaban en una zona sin agua. Y después el prota coge las mejillas de Dororo al encontrarse con él nuevamente. Y a Dororo se le terminan escapando las lágrimas después de que el prota le dijo que vino por él. Y luego de unos momentos el prota se cae y recupera la pierna que le faltaba. Ya que el tiburón era un demonio. Y después Dororo le cuenta al prota que debe ir donde está Itachi. Para recuperar el tesoro que le dejó su padre. Y por otro lado vemos a Itachi y a su banda. Que ya se van a encontrar en la zona en donde marcaba el mapa. Allí que estaba el tesoro. Pero al entrar uno de los compañeros a la cueva termina pisando una trampa. Que provoca una explosión y acaba muriendo. Pero ante esta situación Itachi sigue con la idea de entrar a la cueva para buscar el tesoro. Ya que era su única opción para tener una vida cómoda y sobrevivir. De regreso con Dororo y el prota. Estos acaban viendo varios barcos en dirección hacia la costa. Y se dan cuenta que el hermano del prota está entre ellos. Por lo que juegan un bote para buscar el tesoro de Itachi. Y tras llegar Taomaru y los samuráis de Daigo acaban viendo a Itachi y a su banda. Y aunque Itachi logró escapar varios de sus hombres terminaron siendo alcanzados por las flechas. Mientras que Dororo y el prota acaban esquivando las fechas de los samuráis de Daigo. Y al buscar el escondite se encuentran con Itachi y a varios de sus hombres. Y tras de esto Dororo e Itachi acaban discutiendo. Debido a que Dororo quería escapar de los samuráis de Daigo. Mientras que Itachi no quería oír para que los samuráis no logren encontrar el tesoro de la montaña. Pero el prota les interrumpe y les da la idea de usar los explosivos de las trampas. Y de esta forma consiguen usar los explosivos como señuelos. Pero finalmente son vistos por Taomaru junto a sus hombres. Y ante esto Taomaru reta al prota a un enfrentamiento. Pero en eso interviene un hombre cercano a Taomaru para hacer que el prota se caiga de la montaña. Aunque el prota se arregla para no caerse y subir de nuevo. Y mientras el prota se enfrenta a Taomaru y a sus hombres más cercanos. Dororo junto a Itachi y sus hombres huyen del enfrentamiento. Y tras de esto el prota acaba acorralado por los tres. Y al ver al prota le pregunta a Taomaru por qué lo quieren matar. A lo que él y sus subordinados le dicen que su existencia pone en riesgo a su país. Y el prota termina por volver a atacar a Taomaru. Pero interviene su subordinado y termina pidiéndole la cuchilla del prota. Mientras que por otra parte solo quedan vivos Itachi y Dororo. Y vemos que Itachi termina encontrando una fila de estatuas que había al final del mapa. Pero acaba siendo visto por los samuráis. Por lo que Itachi acaba siendo un objetivo de las flechas y cae al suelo. Pero ahí Dororo termina moviendo una estatua. Y eso ocasiona que caigan todas las estatuas que habían. Y de esta forma son eliminados todos los samuráis. Y después de esto Itachi le pide a Dororo que lo lleve a ver el tesoro antes de morir. Pero al continuar se encuentran con el hombre de los tiburones. Que había reunido varios explosivos para matarlos a todos. Pero Itachi cubre a Dororo para intentar que sobreviviera de la explosión. A lo que el otro lado Taomaru y sus hombres acababan huyendo. Aunque uno de sus subordinados acaba muriendo por la explosión. Mientras que el prota logra sobrevivir. Y de regreso Dororo él logra encontrar el tesoro de su padre. Pero Itachi nada más verlo acaba muriendo desangrado. A lo que Dororo le responde cerrando los ojos de Itachi. Y acaba rezando para que él y su padre se lleven bien en el cielo. Y tras de esto Dororo le dice al prota que aún no va a recoger el tesoro. Porque todavía no sabe cómo lo va a usar. Por lo que solo coge un poco de dinero para poder sobrevivir junto al prota. Y luego de esto ambos se dirigen a buscar a un fabricante de espadas. Para que le arreglen la conchilla del prota. Y tras llegar al pueblo en donde se encontraba el famoso herrero. Llamado Munetsuna. Le acaban preguntando a un hombre sobre dónde estaba la casa del herrero. Aunque el hombre le dice que Munetsuna no es un gran herrero. Y que su hacha que la hizo Munetsuna no es demasiado buena. Pero cuando Dororo prueba el hacha. Y se acaba dando cuenta que sí corta bien. Y luego de esto Dororo y el prota llegan a la casa del herrero. Y le recibe la hija del herrero llamado Okowa. Y ella desmiente las mentiras que dicen en el pueblo sobre su padre. Y tras de esto Dororo le muestra a Okawa las cuchillas. Y después el prota como nueva costumbre agarra la cara de Okawa. Esto hace que ella se ponga muy nerviosa y empuje al prota. Pero vemos como Okawa en realidad había notado atracción hacia el prota. Y después acaba llamando a su padre para contarle sobre la petición de Dororo y el prota. Pero luego de ver con la cuchilla que había matado a personas. Te dirige junto a los demás. Hacia un templo en donde purifican las cuchillas mediante rezos. Y después de esto vemos como el prota y Dororo se encuentran descansando en una habitación. Y el prota le dice a Dororo que no necesita las cuchillas. Y justo después entra Okawa y le comenta a Dororo que ella y el prota van a estar juntos. A lo que el prota lo confirma y comenta que ya no necesita las demás partes de su cuerpo. Y tampoco necesita a Dororo. Pero finalmente Dororo los acepta como pareja y los deja solas. Al día siguiente vemos a Dororo que está espiando al prota y a Okawa. Y escucha que han organizado su boda para mañana. Así que Dororo va hacia Okawa y el prota para decirles que no se casen. Pero acaba felicitándolo sin darse cuenta. Y en la noche Dororo se va al templo para robar las cuchillas del prota. Ya que este le dijo que ya no las necesitaba. Pero el padre de Okawa acaba viéndolo y se lo impide. Y luego de esto Dororo le explica que lo hizo porque el prota ha perdido el interés en el viaje que sean juntos. Un día después Dororo se da cuenta de algo raro que lo obliga a actuar a él y al prota de forma muy extraña. Y debido a esto se va hacia el templo en donde se iba a cazar Okawa y el prota. Pero nada más llegar se fija que había un monstruo en el tejado. Y luego de llegar el prota Dororo le dice que ataque al monstruo. Pero el prota acaba siendo controlado por el monstruo y ataca a Dororo. Y afortunadamente el padre de Okawa golpea al monstruo por detrás dejándolo en el suelo. Y luego de esto tanto Dororo como el prota dejaron de actuar extraño. Por lo que el prota ya no se quería cazar con Okawa. Y además los habitantes del pueblo dejaron de pensar mal sobre Okawa y su padre. Ya que había acabado con el monstruo que manipulaba las mentes de los aldeanos. Pero antes de irse el prota recibe sus cuchillas ya afiladas para seguir recuperando las partes de su cuerpo. Mientras que por otra parte vemos a Taumaro y a sus dos subordinados estaban alertados. Debido a una plaga de enfermedades que estaba comenzando a extenderse en el país. Y esto lo pudieron haber evitado si hubieran eliminado al prota. De regreso a donde está el prota y Dororo. Ambos se encontraban sobre una zona en donde según los rumores había muchos asesinatos. Y lo más probable es que sean a causa de un demonio. Luego de esto Dororo y el prota se paran a comer. Y Dororo le comenta al prota que había cambiado desde que lo conoció. Dándole a entender que el prota ahora le gustaba más su actitud. Y después de esto un chico les interrumpe tras haberlos escuchado hablar sobre que iban a cazar a los demonios. Y el chico les comenta que también ha venido para lo mismo. Así que se unen junto a Dororo y el prota. Y les cuenta que lleva cazando demonios desde hace seis meses. Y le muestra una marca como prueba. Además que les explica que está buscando al demonio que mató a su madre delante de sus propios ojos. Y luego de esto el chico le enseña un lugar en donde suele estar el demonio. Y al rato aparece el demonio que estaba buscando. Y rápidamente el prota se acerca para atacar al demonio pero lo esquiva. Además que el prota tiene que retroceder para salvar a Dororo. Ya que el chico de antes lo estaba intentando atacar. Y ahí el chico les revela que luego de que su madre muerta por el demonio. Comenzó a traer gente para que así el demonio lo pudiera comer. Y de esta manera pudiera olvidar el vacío que le produjo la muerte de su madre. Y después de esto los demonios comienzan a atacar de nuevo. Pero Dororo y el prota esquivan y acaban callándose a la colina. Luego vemos que Dororo no se puede mover debido a un brazo que se le quedó atrapado en las rocas. Y además comenzó a filtrarse agua por las rocas. Y más tarde cuando Dororo ya empieza a ahogarse el prota se enfurece. Por no poder hacer nada afortunadamente aparece el viejo ciego y Salvador Oro. A lo que después el prota vuelve hacia donde estaba el demonio y el chico. Y acaba esquivando los golpes del demonio. Ahí el chico tiene un recuerdo y vemos que estaba cargando a su madre. Pero de repente aparece el demonio y él no pudo hacer nada. En eso su madre le pide que lo salve. Pero él estaba muy asustado. Y terminó yendo del lugar dejando a su madre sola con el demonio. Pero el chico se le tira encima al prota y le comenta que debería haber tenido su misma valentía. Y en eso el demonio se vuelve a levantar y el chico se deja comer por el demonio para... Y a consecuencia de esto el demonio se recupera y adquiere una nueva forma. Pero afortunadamente el prota vuelve a vencer al demonio. Y pase a esto no se recupera ninguna parte más de su cuerpo. Y debido a esto se enoja y sigue atacando al demonio. Y le comenta a Dororo que el resto de su cuerpo se encuentra en la sala del infierno. Por lo que será el siguiente objetivo del prota. Y durante el camino se acaban encontrando con unos samuráis que venían saliendo del país de Daigo. Y pese a que Dororo le dijo al prota que tenía un mal presentimiento. El prota no cambia su decisión de ir a la sala del infierno. Y por otro lado vemos que el país de Daigo se encuentra en una situación crítica debido a las epidemias de enfermedades. Y que el clan enemigo a Sakura estaba a punto de atacar. A lo que Daigo respondió quemando las aldeas en donde habían infectados. Y reclutando a personas normales para que vayan al ejército. Y luego de esto un espía de Daigo le comenta que vio al prota. Pero en eso los interrumpe Taumaru. Para pedirle a sus padres que lo deje encargarse de acabar con el prota. Y ante esta petición Daigo acepta. Y de regreso con Dororo vemos que el pregunta al prota sobre que si aparecen sus padres en su camino. Como responderá ante esta situación. A lo que el prota le responde entonces que acabará con ellos. Ya que no los necesita porque él lo tiene a él. Al día siguiente se cruzan con un vendedor que le advierte a Dororo y al prota. Que si no son de Daigo no vayan hasta ese lugar. Ya que están a punto de entrar en guerra con el clan Asakura. Pero el vendedor al ver que siguen caminando agarra el brazo del prota. A lo que este responde apuntándole con su cuchilla. Pero Dororo consigue hacer que se calme. Y luego intenta detenerlo para que no vaya ya que es muy peligroso. Pero ahí el prota le explica que quiere poder sentir con sus manos y tener ojos para poder verlo a él. Y un día después Dororo y el prota se encuentran con Taomaru y sus subordinados. A lo que Dororo se queda atrás y el prota se enfrenta a un duelo. Y vemos que al principio al prota le cuesta esquivar los ataques de los tres. Pero finalmente consigue cortar el brazo de los dos subordinados de Taomaru. Por lo que después termina peleando con un duelo 1-1 contra el hijo de Daigo. Pero se acaba parando porque llegan los refuerzos de Daigo que lanzan explosivos. Y con esto consiguen que el prota se caiga a un gran agujero. Y después secuestran a Dororo para así usarlo de rehén por si la situación se complica. Y terminan desplazándose con Dororo como rehén. Y luego de subir al prota enfurecido este decidió recuperar a Dororo. Y volviendo a donde Taomaru este se encontraba preocupado por el estado de su subordinado aliado. Y le cuenta que la otra subordinada también estaba enferma por lo que mantuvo en secreto. Por lo que Taomaru se dirige donde la subordinada para preguntarle cómo lo hizo. A lo que esta le pide perdón por haber hecho esa tontería. Y además le dice a Taomaru que se siente mal porque ahora no podrá ver el futuro del país con el almando. A lo que Taomaru le responde que protegerá al país por todo su sacrificio hasta el momento. Y por otro lado vemos a Dororo que se encontraba en una celda preocupado por si el prota perdía su humanidad. Y de repente la madre del prota le abre la puerta para que así él pueda escapar. A Dororo le pregunta por qué lo está ayudando. Y ella le dice que no quiere que otro niño sea sacrificado con su propio hijo. Además le hace varias preguntas a Dororo sobre cómo se encuentra el prota. Pero Dororo le comenta que el prota no debería haber pasado por todo lo que ocurrió. De repente aparecen dos guardianes. Pero la madre del prota logra esconder a tiempo a Dororo. Pero dentro de su ropa. Y después de esto acompaña a Dororo hasta un túnel que conecta con el exterior. Y luego toman una barca junto a Dororo para ayudarlo a escapar. Y que vuelva con el prota. Pero Dororo le advierte que en el camino si está segura de lo que está haciendo. Ya que el prota seguramente no la perdona e incluso puede que le mate. Pero pese a esto la madre del prota estaba decidida a volver a ver a su hijo una segunda vez. Pero después comienza a moverse la corriente del agua y el bote acaba estrellando. Por suerte el viejo ciego logró salvarlos. Y luego la madre del prota comenzó a ayudar a los más necesitados de la aldea que se encontraban ahí. Pero cuando le preguntan a Dororo si ella es la mujer de Daigo. Ella le dice que no para no ponerle en peligro. Y luego de esto varios hombres le explican a Dororo la situación en la que se estaba su aldea. Ya que muchos pueblos cercanos fueron quemados para evitar epidemias y además subieron los impuestos. Y esto enfada a los aldeanos. Ya que para buscar soluciones del país ellos siempre eran los perjudicados. Después Dororo va hacia donde la madre del prota para explicarle que por el momento tienen que quedarse ahí. Ya que había una guerra en la zona de alrededor. Y luego de explicarle esto ella le cuenta a Dororo que el día en que nació el prota. Ella siempre ha estado segura de que lo escuchó llorar. Pero luego de un destello blanco le arrebataron todas las partes de su cuerpo. En eso Dororo le cuenta que si no logra cambiar al prota posiblemente se convierta en un demonio. Y luego de contarle esto Dororo y ella van a donde estaban varios aldeanos. Ya que había bastante alboroto. Y estos les cuentan que al norte hay algo que le llaman un demonio. Que está arrasando con todas las tropas de los ejércitos. Pero en realidad era el prota que los estaba eliminando a todos. Por otro lado vemos a la subordinada de Taomaru que se encontraba muy enferma. Así que va a la casa del infierno para intentar hacer un pacto con los demonios a cambio de su cuerpo. Para así salvar al país antes de su muerte. Pero es interrumpida por Taomaru y el otro subordinado. Sin embargo este le dice que para hacer un pacto el único cuerpo que vale es el del prota. Luego vemos a Dororo que le dice a la madre del prota que le diga a su hijo que realmente lo quiere. Para así intentar que el prota no pierda su humanidad. Y por otro lado el prota se encontraba avanzando sobre un caballo demoníaco. Que se acaba cruzando con Taomaru. Que había hecho un pacto con el demonio. Vemos que Taomaru recuperó su ojo y además le sale otro más. Y sus dos subordinados recuperaron el brazo por el pacto. Y luego de encontrarse comienzan a pelear. Sin embargo el prota no es capaz de dañarlos ni a ellos ni a él. Por lo que el prota se prepara para hacer un fuerte ataque. Mientras Taomaru le comenta que le robarán las partes del cuerpo. Para así mantener el pacto con los demonios. Y luego de esto Taomaru consigue acochillar al prota. Y después de esto aparece Dororo y la madre del prota. Pero el viejo ciego lo interrumpe y le cuenta que será muy peligroso. Ya que incluso el prota en este momento no podrá reconocer a Dororo. Y después de comentarles esto el viejo detecta una presencia conocida. Que ya detectó en la sala del infierno. A lo que la madre del prota le dice que uno de los 12 demonios falló en comerse al prota. Y debido a esto el prota consigue atraer a los demonios para comerse lo que faltaba. A Dororo le dice al viejo que desde hace un tiempo el prota no vuelve a recuperar las partes de su cuerpo. Que son sus ojos y sus brazos. A lo que el viejo le responde ahora que tres partes se encuentran en Taomaru. Y dos en sus subordinados. Quienes ahora mismo poseen el poder del demonio. Que de repente aparece un caballo pequeño y acude a la batalla para acercarse al otro caballo ya que era su madre. Pero de esta forma la madre se distrae y es atacada. Pero acaba matando a los dos subordinados. Pero antes de morir saluda a su hijo. Y luego de esto el prota recupera sus brazos por lo que apenas puede usar las cuchillas ahora. Pero luego de esto la madre del prota se acerca a su hijo. Pero Taomaru se lo impide para que su madre no esté en peligro. Y después de esto Taomaru y el prota se marchan a otra zona para pelear los dos solos. Y vemos que a Taomaru le resulta mucho más complicado atacar y defenderse. Porque desde que el prota recuperó sus manos sus ataques tienen más alcance. Lo que Taomaru huye hacia el castillo. En donde desaloja a todo el mundo para tener ahí una pelea a solas con el prota. Aunque al mismo tiempo comenzó un incendio en el castillo. Pero pese a esto ambos comienzan a luchar. Y Taomaru le recuerda al prota que este castillo es suyo y no de él. Pero el prota le comenta que aún faltaba algo por estar completo. Y después de esto los dos se acaban cayendo del castillo. Tras que por otra parte la madre del prota estaba en un pasadizo para ir donde estaban sus hijos peleando. Y se acaba encontrando con Hukai. Volviendo a donde el prota este logra acorralar a Taomaru. Pero a pesar de poder cortarle la cabeza acaba cortándole solo su espada. A lo que Taomaru le pregunta por qué lo hizo. Y el prota le dice que no lo sabe. Y él comenta que ambos se parecen uno al otro. Luego de esto Taomaru se rinde ante el prota y él asume que siempre le ha ganado desde el principio. Y de repente comienza a brillar los ojos del demonio para intentar controlar a Taomaru. Por lo que este se los quita para que sean devueltos al prota. Y de repente aparece un demonio gigante que intenta devorar al prota. Pero este se consigue salvar y después lo salva de los escombros su madre y Hukai. Luego de esto acaba abrazándolo su madre. Y después Hukai le da la figura de una diosa para que lo guíe y así no pierda su humanidad. Y ante esto Hukai y su madre se despiden. Y el prota para huir de las llamas se va al pasillo en donde está Dororo. Y cuando estaban subiendo el prota le comenta a Dororo que el cielo es hermoso y que ella es muy linda. Por lo que Dororo se sonroja y se da cuenta que el prota por fin recuperó sus ojos. Y por otro lado un ayudante le envía a Daigo a la noticia de que se ha extendido el fuego en su castillo. Por lo que probablemente su mujer y hijo estén muertos. Pero antes de esto Daigo no dice nada y se dirige a iniciar la guerra contra el clan Asakura. En la que finalmente perdió su bando y la vida de miles de sus hombres. Al día siguiente el prota fue hacia la sala del infierno en donde se encontraba su padre Daigo. Y él comenta que volverá a hacer otro pacto con los demonios a cambio de su cuerpo. Además le dice al prota que el único error que cometió fue el de no eliminarlo cuando era un bebé. Y dejar de que se fuera en un bote. Pero lo mata y le deja la figura que le dio su madre. Y le dice a Daigo que ahora ya se ha vuelto un humano. Que él no se vuelva un demonio. Y luego de esto se va de la sala mientras que Daigo acaba llorando. Mientras se piensa que hubiera pasado si no hubiera hecho el pacto con los demonios. Ya que vio que el prota tiene en su interior la fuerza de vivir. Y después de esto el prota se acaba despidiendo de la tumba de su madre y de su hermano. Y de esta forma acaba el anime. Y si llegaste a este punto del video comenta demonio así yo te daré corazón. Ya que eres de las pocas personas que llega hasta el final del video. También no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse. Y activar la campanita que es muy importante. Para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto coméntame que anime quieres ver que resuma por el próximo video. Ya que siempre los leo a todos.